... Consejal Esteban Benítez, usted ha presentado un proyecto en el Consejo Liberante que... Bueno, la inquietud es ponerle el nombre de Alcácer Diamante, ser el ex gobernador Sergio Montiel desde Bolívar San Lorenzo hacia el norte, ¿está así? Sí, sí, exactamente, este proyecto fue presentado el año pasado y lo que pasó es que el Departamento Ejecutivo recién ahora estableció audiencia en el barrio para tratarlo. Esta tarde a las 17 horas se va a tratar con los vecinos el cambio de denominación de la Avenida Diamante de San Lorenzo para el norte. Bueno, de más está decir todas las razones por las cuales creo, considero que el gobernador Sergio Montiel, dos veces gobernador de la provincia, tiene sobradas fundamentos para que una calle de Concordia tenga su nombre. Fundamentalmente porque muchas de sus obras han repercutido felizmente en la ciudad de Concordia, como por ejemplo la Aguada, como por ejemplo la que hace una tarjeta sin decreer, como por ejemplo el Gas Natural en la ciudad. Bueno, muchísimas obras que han sido iniciativas del gobernador Montiel y bueno, creo que ha sido aprobado dos veces por el pueblo de Terriano para ser gobernador y todavía no tenía ninguna mención, ninguna calle, ninguna avenida central como es calle Diamante, creo que corresponde. ¿Usted mencionó que al consultar a los vecinos esto significaría una consulta popular o algo así? Claro, hoy hay una audiencia ahí en el barrio, digamos en uno de los barrios que toca calle Diamante, que se va a tratar con los vecinos la aprobación de esto o la opinión de los vecinos con respecto al cambio del nombre de la calle. ¡Gracias!